Un noticioso trayecto que su huella de jara es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de Danira Caminero. Bueno, gracias, Selvin, y gracias a toda la gente que nos privilegia con su sintonía en este miércoles 16 de febrero. Ya son las 7.54 minutos de la mañana y, bueno, yo voy a tratar de hacerlo rapidito. En el día de hoy tengo tres comentarios, tres temas a tratar. Y uno de ellos, y lo mencionaba ahorita Joaquín, es el anuncio que se hizo ayer en una rueda de prensa. Lo hicieron en el Ministerio de Trabajo y el presidente de la República y lo catalogaron como un hecho histórico, como un hecho sin precedentes, que el gobierno aumentó a más del doble el salario de los trabajadores del sector azucarero. Y entonces hay que destacar, estos trabajadores tenían, pasaron, tenían un salario de 7.663 pesos a 15.000 pesos. Y también los demás trabajadores del otro sector, los que trabajan en el campo, que ganaban 198 pesos con 24 centavos la jornada de ocho horas, ahora están ganando 400 pesos. Y el presidente y también el ministro de Trabajo han catalogado esto como un hecho sin precedentes. Y hay que decir que uno felicita, ve como bueno y válido este aumento, porque sabemos todo lo que han pasado los trabajadores cañeros, un reclamo de años. Y aunque quizás el salario no da para cubrir lo que es la canasta básica familiar, no es quizás lo que uno entiende que se merecen, pero es un avance. Es un avance porque estamos hablando del 100%. O sea, se le duplicó lo que ganaban y se está reconociendo el trabajo que durante años y décadas han hecho estos trabajadores cañeros que han hecho millonarios a un grupo de familias del país. Y ahí yo quiero destacar algo que decía el presidente en sus palabras, que él dijo, dijo el presidente Abinadera, él enfatizó que se ha conseguido este aumento en base al consenso de los sectores patronales y también de los sindicales, con la madurez que tiene el pueblo dominicano. También dijo el presidente que todo esto, señor presidente, que ahí de verdad creo que no era necesario porque estaba además como que decirlo porque usted precisamente estaba siendo populista anunciando esto. O sea, él dijo que se logró sin consenso y sin discurso populista. Entonces no era necesario decir esto en ese discurso donde ustedes estaban reconociendo el trabajo de esos trabajadores cañeros. Pero, ¿qué yo quiero destacar de este hecho sin precedentes, como resalta el presidente de la República y el ministro de Trabajo? Hace aproximadamente un mes, a inicios de este año, los congresistas de Estados Unidos pidieron investigar el sector azucarero de la República Dominicana. 15 congresistas le enviaron, 15 congresistas de Estados Unidos le pidieron al gobierno del presidente Joe Biden que investigara las acusaciones de trabajo forzoso en la producción de caña de azúcar en la República Dominicana para el consumo estadounidense. Eso es una carta que se publicó en el mes de enero en este país. Y entonces, después de esta declaración, de esta publicación, de esta carta, se empezaron a generar presiones. Entonces, hay que decir, señor presidente, que tienen años los trabajadores del azúcar pidiendo este aumento. Los trabajadores, estos trabajadores del sector azucarero del país, de la caña, tienen años pidiendo ese aumento. Y que ahora se propició por las presiones que vinieron desde el Congreso de los Estados Unidos. Porque le enviaron una carta al presidente Joe Biden para que investigara los abusos cometidos contra estos trabajadores que han enriquecido a familias. Y esa carta le recuerda al presidente Biden que existe un tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Y por eso, el presidente tenía que intervenir en esta situación. Entonces, hay que reconocer este aumento porque es bien merecido y era necesario. Pero no podemos dejar de lado el por qué se produjo. No fue una iniciativa de la actual administración. Fue una iniciativa a raíz de presiones de los Estados Unidos. Eso hay que decirlo. Porque hace poco menos de un mes, se envió esta carta del Congreso de los Estados Unidos. Generó la presión y se produjo el aumento. Pero lo bueno, y hay que destacarlo, es esta noticia positiva. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero hablar sobre una denuncia que tiene varios días en los medios de comunicación. Y es sobre un nuevo sistema de fraude piramidal. Que uno no entiende cómo es que los dominicanos siguen cayendo en estas trampas. O sea, luego del tema de Telefri, que pasó hace siete, ocho años, de este fraude millonario de Telefri, uno entendía, o por lo menos yo entendía, que los dominicanos no iban a volver a caer en un esquema de estos piramidales. Entonces, que ha afectado a miles, miles de dominicanos, afectó en su momento este tema de Telefri. Y yo recuerdo que con el tema de Telefri, o sea, estábamos hablando de que tres mil, o sea, fue un fraude estimado en tres mil millones de dólares. Y que mucha gente tuvo la dicha y la fortuna de que le devolvieron su dinero. Gente de acá, del país, que tuvo la dicha de que le devolvieran ese dinero. Pero yo entendía que luego de esa mala experiencia no se iba a volver a repetir. Pues ha salido en estos días la denuncia de un nuevo esquema piramidal que se llama Cacao Talg. Otra estafa donde usted se inscribe ahí, hace unas supuestas tareas y entonces gana dinero semanal, se le pagan. O sea, gente que estaba generando hasta 200 mil pesos al mes. Entonces, mucha gente cayó en este engaño, entendían que era dinero fácil y cayeron en esto. Entonces, ¿cómo funcionaba este esquema de Cacao Talg? O sea, usted se suscribía con su número de teléfono a una aplicación que le daba un enlace, que le mandaba a un conocido y usted se suscribía. Una vez dentro ahí usted suscrito, entonces usted supuestamente empezaba a generar dinero haciendo tareas. O sea, usted tenía que dar like y seguir canales de YouTube porque lo que se vendía era, ustedes saben que la gente está monetizando, está haciendo dinero a través de canales de YouTube y de redes sociales. Entonces, la tarea era empezar a seguir cuentas de redes sociales o canales de YouTube para incrementarle seguidores a esos usuarios de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok. Entonces, los nuevos usuarios entraban en un nivel cero y había un total de cinco niveles. Le ponían tareas para obtener 20 dólares a la semana, por ejemplo. Cada tarea podía dejarte hasta dos dólares dependiendo qué tipo de tarea, ¿verdad? Entonces, para hacer más tareas, a fin de ganar más dinero, había que adquirir de nivel, que ahí es que está el truquito. Entonces, usted tenía que pagar una criptomoneda ahí por el nivel uno y hasta 3,600 por el nivel cinco. Entonces, la gente empezó porque quería ganar más, empezaba a pagar más para llegar al nivel cinco y obtener más dinero. Pues sucede que la plataforma ha colapsado y hay gente, estaba yo leyendo y escuchando testimonios de gente que vendió negocios, vendió propiedades para meterse en esta escala, en este esquema piramidal que se llama CacaoTal. Ayer veía yo el testimonio de un joven que él dijo que él estuvo a punto de vender su negocio, su peluquería, porque él veía amigos que estaban ganando hasta 200 mil pesos. Y yo solo me pregunto, ¿dónde se supone que está el Estado en este tema? Porque ya lo vimos con el tema de Telefri y el Estado tuvo una denuncia y le dio seguimiento. O sea, ¿dónde está el Estado que se supone que debe tener bajo un marco legal todas las actividades económicas? Se supone que la Superintendencia de Valores tiene que regular, en este sentido, todas las actividades económicas. O sea, ¿dónde está la Superintendencia de Valores que ve estos movimientos y no le genera ninguna alerta? Porque eso andaba en todos los chats, lo que estaba pasando con este esquema piramidal de CacaoTal. O sea, ¿para qué un esquema piramidal funcione, señores? Es tan sencillo como que a esta gente le genere confianza la gente que va a meterse en ese lío y que se empiece a cumplir lo que se promete. O sea, cuando yo veo que a Víctor le están entrando 200 mil pesos mensual por él meterse en eso, yo digo, concha, pero es verdad. Y entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se mete Manuel, y se mete Eduarda, y me meto yo, y bueno, todo el mundo está ganando 200 mil pesos mensual. Pero de repente colapsa porque ya no hay cómo pagarle a los que van entrando nuevos y ahora está todo el mundo con la mano en la cabeza. Entonces, mi llamado es al Estado, a la Superintendencia de Valores, que es la que tiene que estar pendiente de este tema. Porque ahora mismo yo estoy denunciando esto y se cayó esa plataforma, pero ya están creando otra. Y en par de años te va a ver gente con la mano en la cabeza también, porque se metieron en un esquema piramidal y perdieron todo. Entonces, la Superintendencia de Valores tiene que tener un sistema que le genere alertas, tiene que estar pendiente, porque eso, eso de ese CacaoTal. Andaba en boca de todo el mundo. Y no es posible que a nadie, a ninguna autoridad de la Superintendencia de Valores, le haya generado una alerta. Entonces, no debemos de prestarle atención a estos esquemas que cada cierto tiempo vienen a engañar a los dominicanos. Rumbo de la mañana.